Hace unas semanas, Oculus empapeló California con carteles que rezaban «El momento es ahora», una declaración de invenciones que, traducido al idioma nuestro roviano, viene a decir «Nunca hemos tenido un momento mejor en la realidad virtual». En escasamente un día llega Asgard Wars, con unas 30 horas de juego, Iron Man aterriza en PSVR y no como experiencia, sino como una narrativa digna de un triple A, cerca de otros 5 títulos enormes también están a punto de ver la luz en nuestros visores. Compañeros, la VR avanza, ¿y de qué manera? Y quien a día de hoy diga que es un nicho de chorri juegos es que se quedó estancado en aquellos cardboards que regalaba el Colacao. Hoy, en esta nueva edición de la Hora Virtual, recorreremos las llanuras del metaverso con una nueva incorporación, Celia, Celia Designs en la comunidad, a quien enviamos de incógnito a la Madrid Games Week. ¿Qué tal tu primer destino, roviano? ¿Cómo fue? Buenas, buenas, aquí estrenándome. Muy bien, también Hugo, sello CPR, estuviste por allí jugándote la vida entre los millones de gamers, ¿volviste de una pieza? Sí, por allí andamos, ¿qué tal, roviano? Con ganas de empezar. Y ya sabéis, como siempre, Harold, que ahora que estamos en familia os cuento que en realidad se trata de un bot de la Wikipedia, de la realidad virtual, porque es imposible sabérselo todo como se lo sabe él. ¿Preparado para otro podcast, Ramón? Muy buenas, roviano, pues sí, aquí con ganas. Yo soy Óscar, no 2001, y os damos la bienvenida, estéis donde estéis, en YouTube, en iVoox, en iTunes o en el salón de vuestra casa. Y lo dicho, como sabéis, siempre empezamos con las noticias más importantes que han ocurrido en esta semana virtual, así que, nada, Ramón, cuando quieras empezamos. Correcto, y como siempre vamos a empezar con el bloque de hardware, y quiero dar una buena noticia, que es que Steam logra por segundo mes consecutivo el mayor valor hasta la fecha de usuarios activos de realidad virtual, que como sabemos es el número que compara con los que no solo tienen realidad virtual, sino con todos. Y en este caso ha crecido un 0,05%, y diréis, wow, qué poco, ¿no? Pero bueno, suma un 1,09%, y bueno, hace no mucho que no estábamos ni en el 1%, con lo cual son buenas noticias, y Rift sigue acumulando el mayor porcentaje en la plataforma de Steam, y Valve Index pues consigue un 4,98%, Windows Mr. Reality tiene un pequeño bajón, y bueno, Vive Pro y Vive se mantienen ahí, aunque pierden un poquito. ¿Os esperabais, no sé, este tipo de subida? ¿Creéis que esto seguirá así? A ver, reconozco lo que tú has dicho. Cualquiera que nos esté oyendo, un 0,05% y estamos aquí, wow, fiesta, tal. Visto lo visto, es el largo plazo, el long tail que hablamos siempre. Esto tiene que mantenerse al ralentí o crecer, porque si no, como dicen los economistas, entramos en recesión. Entonces, quiere decir que es una buena noticia. Yo pensaba, bueno, lo que pasa es que como Quest todavía no tiene el cablecito para colocar al ordenador, en el momento en el que haya todas las Quest disponibles, todas las Oculus Rift disponibles, todas las Vive Pro, todo disponible para Steam, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de si hay un repunte. Yo creo que con Quest, que muchísimos robianos, vosotros tenéis Quest porque es el visor que más os apetece tener, cuando tenga el cable y muchos de vosotros lo compréis, ya veréis cómo vais a comprar algún juego de Steam, cómo vais a jugar alguno de Steam, vais a probar seguro que Skyrim, Fallout, lo que sea, y tiene que haber un repunte. Habría que preguntarle a Steam si va a considerar Quest un visor de realidad virtual o a ellos les va a parecer que es un Rift. Ahí dejo la pregunta, no lo sé. Sí, pero es, a ver, es lo que se está hablando, ¿no? Que una vez que accedas con Quest y te va a aparecer arriba la pestañita de que estés en una Quest o una Rift o una Rift S en este caso. Pero más allá de eso, las cifras son muy buenas, aunque parezca un porcentaje irrisorio, más de un 1%, que ya son los usuarios de web, en Steam. Es una cifra muy grande de usuarios, no es para nada pequeña y viene a decir lo que ya hicimos hace unos meses, ¿no? Cuando ya empezamos a ver datos de esta índole, que poco a poco va a ir esto subiendo y cada vez será más. O sea, ese es el movimiento lógico, ¿no? Para donde apunta esta tecnología. Felia, ¿tú qué visor tienes para que la gente te conozca también? Yo las Quest también. ¿Ves? Esa es. Y vamos, pienso que es el regalo de estas navidades y el Black Friday que está por llevar. Entonces, cuanto más gente tenga dispositivos, pues esto va a empezar a crecer, Steam y toda la venta de juegos y aplicaciones. Tú, Celia, habías estado... Ok, esto no es una entrevista, ¿eh? Robianos, pero para acá. Como es nueva, como está... Dime, dime. Sí que me interesa hacerte una pregunta. Tú has estudiado, has estudiado bastante el tema del VR. Sabes, además, ya solo sea por tu nick, Celia Designs, quiere decir que hay algo atrás, ¿no? Entonces, de tus compañeros de estudio, ¿qué visores tenían? ¿Era Quest el más extendido? De mis compañeros, cuando estábamos estudiando, la mayoría Quest. Algunos tenían Rift, pero empezaron todos a comprarse las Quest, porque además fue justo cuando se estrenaron, vamos, cuando se podían comprar. Entonces, todo el mundo, vamos, no se lo pensó dos veces. Algunos tenían las Go, también, pero vamos, que ya en cuanto sacaron las Quest, dijeron, vamos a vender las Go. Ah, Wallapop. Normal, normal, normal. Sí. Y en mi empresa, pues, tengo las Vive para probar y hacer alguna cosa en Unity de vez en cuando, las tengo ahí para probarlas, pero vamos, se están quedando un poquillo viejas. Claro, o sea, que Quest, Quest... Sí, a muerte. Los tentáculos de la VR llevarán el nombre de Quest, y está claro que Steam VR tendrá que reflejarse de alguna manera. Así que nos emplazamos para cuando salga el cablecito ahora, ya que queda poquito a poquito, para ver si Steam VR revienta de VR. Yo ahí creo que será como un riff ese por el tema de la emulación, ¿no? Pero bueno, ya veremos, como dice, a ver cómo lo trata Steam. Y seguimos con más noticias de hardware, y en este caso, pues, no queda otra que hablar de Vice Cosmos, que, bueno, como sabéis, salió, ya está a la venta, el 3 de octubre, se puso ya, se llegaron los envíos, la gente ya está con los visores, y también se pudo probar la Madrid Games Week. Y bueno, han habido ciertos problemas que la comunidad estuvo comentando, y por ello HTC salió y publicó una entrada de blog en la que respondía a varios de estos temas, que son los que os voy a comentar ahora. Y uno de ellos es el tracking, porque había problemas con el tema de la iluminación, que te salió una notificación de que era demasiado oscuro y no podías utilizarlo. De momento, directamente quitaron las notificaciones, pero están trabajando en ello para mejorar el tracking y para que no ocurran estas situaciones. Y luego, en cuanto a los contenidos, había muchos usuarios que se quejaban de que había juegos que no funcionaban directamente por el tema del mapeo de los controladores. Según parece, están, pues eso, hablando con los desarrolladores, y comentan que todos los que hay en Vice Sport, pues, están optimizados y deberían funcionar. Y luego, más cositas que decían, querían tirar abajo un rumor o un dato falso que estaba circulando sobre el consumo de la batería, de los controladores. Que, bueno, creo que antes decían que eran dos horas o algo así me suena de... que decían. Sí, ahora por pila, decían. Sí, sí, exactamente. Y ahora ellos hablan de que puede llegar a durar de cuatro o ocho horas y que dependerá, pues, de la luz del entorno, el tipo de contenido y otras variables, ¿no? Y, bueno, y finalmente también que si tienes problemas de sonido, que da seguridad que tiene un puerto USB 3.0 y destaca las características del visor, que como sabéis es Inside Out con seis cámaras y los controladores de movimiento y resolución 1440x1700 y el ajuste mecánico del IPD por hardware. Si queréis, bueno, este tema puede ser muy extenso y, de hecho, tenemos gente que las ha probado aquí, ahora mismo, que nos está escuchando y sello, tu momento llegará, si quieres. Lo podemos hablar como tema del día, que es uno de los grandes temas del día, o nos tiramos a la piscina y lo descuartizamos. Nosotros lo dejamos para luego, ¿no? Dejamos la carnicería, la dejamos para luego, venga. Guardo los cuchillos. Es interesante que estén ahí, que, bueno, que ya lo están diciendo, estamos trabajando en ello. Y otra de las características que también llegarán a final de mes es el tema de BIKE Wireless, que, como he dicho, pues, al tener el tracking Inside Out, pues, el visor consume más, ya han tenido que cambiar la batería por una de 21 vatios y va a salir a final de mes. Con lo cual, si quieres utilizar BIKE Wireless, tendrás que comprar esa batería adicional con el adaptador también que te la colocan encima de la cinta de sujeción. Yo no sé, el día que saquen un visor, y no es cuestión de empezar a descuartizar, pero el día que saquen un visor alguno, todos, que no traiga de cabeza a los usuarios durante tres meses, o sea, es que, visor que sale, mira lo que pasó con todos, y es que Rift, el primer Rift, Rift S, Vive, quien no ha tenido problemas, Pimas, el universo Pimas sigue arrastrando un montón, los últimos índex, o sea, es que cada vez que sale un visor, ahí pone de manifiesto, y esta reflexión la dejo para luego, la falta, quizá, de gente trabajando en ello, de pulido, porque para hacer algo pulido, para hacer algo de verdad que hayas chequeado absolutamente todo, tiene que haber una cantidad de gente detrás, y estamos tan acostumbrados a, pues yo que sé, teléfonos Samsung, millones de beta testers, televisiones, millones de beta testers, claro, ¿cuántos beta testers habrá tenido esta gente para probar esto? Pues cinco o seis, luego llegan los usuarios, y cuando los millones de usuarios, se lo ponen, saquen a reducir cien mil cosas como estas que están pasando, pero eso luego lo desgranamos una a una, y os hacemos la entrevista a los que habéis probado Cosmos. Sí, y además que no ha estado en eventos, acuérdate, ha estado en una vitrina ahí siempre, con lo cual, feedback así de prensa, o de gente que lo pudiera probar, no ha habido hasta el final, con lo cual, pues, ahora te encuentras eso, pero vamos, que como dicen, no ha habido ningún visor que no haya tenido sus pegas en la salida. Y, bueno, sobre el tema de hardware, comentar una patente de Microsoft que podría dar una pista de que para su nueva consola, la Scarlett, el Project Scarlett, pues den el salto por fin a la red virtual, como estaba previsto con la anterior, que al final no se echaron atrás, ellos comentaban que la red virtual de consola tenía que ser inalámbrica, esta patente muestra un visor inalámbrico, al menos no se ve cable, y es una solución un poco extraña porque utiliza una alfombra que también puede, incluso comentan que podría llegar incluso a vibrar, y con ayuda de una serie de marcadores o incluso, quiero decir, podrían ser como luces infrarrojas o simplemente formas geométricas en la alfombra, pues podría identificar el visor, el posicionamiento, o incluso también una cámara externa que podría ser un Kinect. Bueno, la cuestión aquí es que como las patentes no sabemos si esto será real, si llegará, pero es interesante ver a Microsoft que sigue ahí por la parte de consola. ¿Vosotros pensáis que la próxima consola de Xbox será compatible con realidad virtual? ¿Vosotros pensáis que va a haber una siguiente consola de Xbox? Sí. Sí, bueno, la Carlet no, ya está presentada, ¿no? Bueno, ya está anunciada, ¿no? Yo no sé a qué juega Microsoft. O sea, de verdad te lo juro que no... Bueno, tiene la R, que no va a ser nunca de consumo, la suya, la Solo Lens. Luego se presenta con esto una alfombra. Una alfombra. Me estás tomando el pelo. Me voy a tener que comprar una alfombra para la realidad virtual cuando todo el mundo lo único que necesita es ponerle dos cámaras y ya tienes tracking inside out. De verdad me tienes que... Por mucho que vibre, que luego seas otra. ¿A qué vas a jugar? Hombre, si juegas al desembarco de Normandía para que te vuelen las piernas y vibre aquello, ¿pero a qué juego jugaríais vosotros que te vibren las piernas? Yo no sé. Sobre todo a la hora de desplegarlo, ¿no? El dispositivo, en este caso, de alfombra. O sea, tienes que tener ya de por sí un espacio ubicado más al estilo de la Vive y la Vive Pro que tienes que tener un buen espacio, ¿no? Para poder desplegar este tipo de dispositivos. Tú, Celia, ¿tienes espacio en casa para poner una alfombra de dos metros por dos metros? Eso te iba a decir. Yo con las Quest, incluso cuando hago el sistema Guayan, me da pegas porque no llego a tener los metros suficientes. Entonces, aunque quite todas las sillas y todas las mesas, es que las casas de Madrid son un poco pequeñas. Claro, pues es que no veo yo... O sea, que desde Real o Virtual siempre sabéis que apoyamos cualquier tipo de iniciativa que venga a revolucionar algo, ¿no? Pero hay veces que da la sensación de dar pasos atrás. Y volvemos otra vez a la misma idea que repetimos mucho aquí. Quizá no saben hacerlo mejor, porque muchas veces es lo que decimos, que ¿cómo han podido sacar esto? Porque los ingenieros que tienen han hecho lo que han podido. Entonces, no son Abras, no son Carmack, no son Alan Yates, que está en Vive. ¿Quién tiene Microsoft? Pues, ahora, lo que yo no sé es cómo nos hacen esa reunión, esa puerta cerrada de tenemos la VR que queremos. ¿Cómo es? Pues, mira, saca aquí una... ¿Sabes? Como si fueras una... En un mercado persa. Saca una alfombra, la desenrollas, te... Son experimentos, ¿no? Yo creo que... Hace poco he visto, no sé si ha sido hoy o ayer, algo en Twitter que no sé quién lo habrá creado, pero era una especie de alfombra también de unos cuadrados que cuando en la acción en realidad virtual aparecía, imagínate un sofá, pues se levantaba el cubo y te podías sentar. Entonces, son cosas que, bueno, son curiosas y poco a poco pues irán sacando cosas mejores. De momento se quedan experimentos, yo creo, sí. Y en este caso una cosa interesante que comentan es que hablan de uno o más usuarios en esa alfombra. O sea, bueno, lo que se dice, o sea, quiero decir, lo que es interesante es eso de uno o más usuarios, ¿no? Porque sabéis que en la consola siempre has podido jugar ahí en cooperativo con amigos, ¿no? En local. Esa experiencia, pues, mira, oye, imagínate meterte dos visores ahí y a lo mejor la alfombra es para ayudar al tracking de alguna manera. Pues mira, si ya de por sí es difícil la realidad virtual, uno, no dejarte la cabeza contra el armario, ya sacarle un ojo al que tienes al lado porque la realidad, y nosotros sabemos de eso, Ramón, acuérdate cuando montamos el stand el año pasado en la Games Sí, sí, tanto. Había que estar con mil ojos de que alguien no le partiera la cabeza al de al lado porque no te ves. Y si te ves hay latencia desde que lo haces. Entonces, bien. Aquí en Madrid tenemos una cosa se llama bailar el chotis, que se hace en 30 centímetros, te agarras muy juntito. A ver, ojalá que lo saquen porque haremos la review, el análisis y ya lo diremos con... A priori, ya sabéis, suena raro. Lo metemos como los virus en cuarentena. Lo dejamos en cuarentena hasta que salga. Muy bien, pues luego seguiremos con más hardware porque hay más patentes por ahí. Y ahora seguimos con el software. Y hay dos noticias. Una de ellas es el tema de la beta 1.42 del software de Rift que ya han lanzado. Como digo, en la beta, si queréis tenerla tenéis que optar al canal público de pruebas. Y en este caso, una de las principales novedades es que podremos desactivar el lanzamiento automático de Oculus Home. Había muchos usuarios que utilizaban el tema del homeless, este que llamaban. Y bueno, pues Oculus al final parece que está escuchando también a la comunidad, aunque haya tardado. Pero son buenas noticias. La pregunta, Celia, porque tú tienes Quest también y también para Sello. A vosotros, desde siempre en el PCVR, con la Rift o la Rift S o las Vive, tú te pones las gafas y entras en un ecosistema para disparar el juego. A mí siempre me ha parecido interesante cuando ese entorno tiene algo que ofrecer. Cuando tiene poco que ofrecer o casi nada, porque son muy poco interactivos o fomentan poco la interacción con otros usuarios, se convierte en algo que es una capa más. A vosotros en Quest os gustaría entrar y directamente no tener nada que hacer que darle al botón y entrar en el juego. ¿Os gustaría un ecosistema como tenemos en Rift de poder crear tu propio ambiente, tus juguetitos, tus maquetitas? ¿Echáis de menos eso en Quest? Dale, dale, Celia. Yo no lo echo de menos, la verdad. Porque al final lo que más quieres es, vamos, en mi caso, yo llego de trabajar y digo, venga, le voy a dar media horita. Y entonces quiero algo rápido que tarde pongo en cargar y jugar un poquillo. O sea, si a lo mejor tengo más rato y me da para estar haciendo cosas creativas, lo echaría de menos. Pero realmente lo que quiero es probar experiencias. Ahora estoy probando un montón de juegos y aplicaciones y cuanto más rápido sea, mejor. A mí, desde luego, no me importaría, siempre y cuando no afecte al rendimiento del visor, que por tener este añadido, digamos que tengamos un poquito de retardo en hacer determinadas operaciones en el visor. Pero siempre me ha atraído mucho esa manera que tiene PCVR de tener pues muy interactivo a la hora de lanzar un juego con su home, tanto en Steam como en Oculus. Me parece interesante. Es llamativo que lo hayan quitado. Yo te puedo decir que hay una comunidad de gente que utiliza de los simuladores, tanto de Elite Dangerous como de SimRacing, que, o sea, de navegada de espaciales, el DCS, el Flight Simulator, que no lo usan. Y de hecho, todos tenían la aplicación, o sea, jugaban, hacían el homeless, el meterte, cambiar el, al final es Unity, cambias un espacio vacío completamente por el original de Oculus y ya la cosa funcionaba. Entonces ha tenido que haber mucha presión por muchas partes para que esto lo quiten. Porque esto no son cuatro que dicen, no, no lo puedes quitar y Oculus hace caso. Eso tiene que haber una gran presión y de desarrollo detrás también de, tíos, esto no está teniendo el éxito y hay mucha gente que lo quiere quitar. O sea, que hay una reflexión también de, estamos haciendo lo correcto desde las desarrolladoras, de los fabricantes, de dar estas oportunidades o es algo que debería estar fuera como juego. Entonces, bueno, ahí está. Yo lo tengo quitado casi siempre. Yo también lo he hecho un poco de menos por el tema personal mío de PlayStation VR, ¿no? Que al final es la interfaz normal de PlayStation 4 la que tuve en VR. Con lo cual, pues bueno, estaría guay tener ese home, como también tengo Lenovo Explorer y tienes en Windows MR, que bueno, para moverte y ponerte tus aplicaciones ahí guay, para lanzarlas. Bueno, también tienes Cortana que le puedes hablar, pero bueno. Yo sí que creo que incluso PlayStation VR en el futuro, pues digo yo que eso será una de las cosas que tendrán en mente. Y hablando de software, aunque puede considerarse un juego también, pero es la experiencia nueva que va a sacar Immersive VR Education, que los conoceréis de Apollo 11 VR, que se llama Satell Commander. Es otra experiencia espacial. En este caso, pues nos pondremos en la misión de llevar el telescopio Hubble, ponerlo en órbita y hacer misiones de servicio pues controlando el brazo robótico canadiense. Y como sabéis, este tipo de experiencias pues tienen su fin educativo y como ellos comentan, imaginaros estar reparando ahí con tu brazo, mirar a la Tierra y ver ahí cómo sea el ciclo de día y noche. Al final esto, en VR, pues siempre está guay. Y bueno, llegará este año a PlayStation VR y a PC. Va a ser una gozada, eh. Cuando le pusimos a Pedro Duque el programa, el software de la misión ISS, que está dentro de la estación espacial, y Pedro Duque flipaba en colores y se tiró media hora que tenemos colgado en YouTube, alucinando con cada tornillo, cómo estaba hecho. Las cosas bien hechas, y yo espero que este esté bien hecho porque esta gente sabe de lo que habla, y encima si tiene un punto de divulgación, y encima si es el espacio que es asombrosamente inmersivo en realidad virtual, es algo que parece que está hecho, es proceso para la realidad virtual, ¿no? El espacio. Y además el Hubble, a poco que te guste la astronomía, el Hubble que todavía está por ahí danzando, si lo han hecho de verdad y lo han hecho bien, va a ser una gozada. Hay un vídeo en el que cuando se suben a arreglar el Hubble y le dicen desde abajo, tienes que abrir esta compuerta, y el astronauta dice que no puede, y le dicen, pues dale un martillazo, y le pega el martillado. O sea, hay historias ahí que si las han sabido recoger y es divertidas, son súper divulgativas. Así que yo estoy deseando, pero deseando el probarlo. Incluso con los grises del RIF-S. A mí me gustaría probarlo, pero me da un poco de miedo porque cuando he jugado, bueno, he puesto Google Earth o cosas así que ves el espacio entero, te da como una especie de vértigo, como de ver, como cuando estás viendo las estrellas, estás en un sitio sin nada de luz, y ves un montón de estrellas y dices, guau, y es que te da como un vértigo, no sé cómo explicarlo. Pero a lo mejor que en ese juego pasaría eso. Hombre, es la inmensidad del espacio. Hay gente que le da un poco de, incluso, ansiedad, ¿sabes? Pero eso es natural del ser humano. Eso pasa en la vida real también, que no es malo. A mí me encanta todo este tipo de experiencias y es como dices, Oscar, todo lo que sea divulgar y, sobre todo, enseñar este tipo de misiones, como es el Hubble que lleva 30 años orbitando encima de nosotros, que parece que fue ayer cuando se lanzó, pues es una pasada. Y verlo en VR todavía más. Recuerdo cuando, la primera vez que vi la anterior experiencia que tienen sobre el Apolo 11, flipar en colores, cuando estaba la cámara justo debajo y miraba por arriba la lanzadera y veías lo grande que era el cohete, y te hacías una idea más presencial, que es a lo que viene a ser la VR, que estás ahí y ves todo de manera muy presencial y hacerte una idea real de cómo puede ser de grande este tipo de tecnología, cómo son los cohetes espaciales y todo lo que tenga que ver con el espacio. Así que bienvenido sea y, por mi parte, estaré muy pendiente para echarle un vistazo. Pues sí, además que a esta gente se lo burra, y el tema no solo de Apolo 11, también tienen la de Titanic, el poder subirte, o sea, vivir ese trágico, bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Todos. ¿Con Leonardo o sin Leonardo? No, no, creo que sin Leonardo. Y la otra petarda, vaya dos petardos, vaya peliculita nos soltó el Camerón, ¿eh? Otro día hablaremos de cine, pero, macho, la barquita nos ha acompañado durante... Desde mi juventud, la maldita barca, que cabían cuatro en la barca. Sí, cabían, cabían. Cabían cuatro. Yo tenía pegatinas en las carpetas y cosas de esas de DiCaprio, era súper moda. Hombre, es que tú dirás, claro, pues lo siento, pero no sale. Ni la barca, ni DiCaprio, ni ella. Pero está muy bien hecho, ¿eh? Y la sensación de meterte dentro del barco con el robot, que además se llama ROP, ¿no? Sí, exacto. Ese tipo de robots son robianos. Son robianos, pues siendo robiano meterte en un motorcito de estos, que además los oscuro con los peces, ojo, está hecha que te muere. O sea, es de esas cosas que le puedes poner a la gente cuando venga a casa para atraparla a la realidad virtual. Y luego ya le pones algo del espacio y se acabó. Ya a ese tío le llevas directamente a comprar a Media Market o a Amazon el visor. A mí me gustaría que recreasen cuando se cae toda la vajilla y ves todo el barco como en vertical y estás ahí arriba viendo cómo se caen los muebles. Esa parte estaría guay. Pero eso es un poco hardcore, ¿eh? Y luego dices que te mareas en el espacio. Pero porque eso es más tangible, son muebles. Pero no puede morir nadie. Ya sabes que luego esto es... La gente se traumatiza. Luego el final es que el barco no pasó nada y salieron todos bien y genial. Pues sí, si os parece seguimos con... Bueno, seguimos con software, pero está bien enfocado a juegos. Hemos hablado de una experiencia educativa, pero nos metemos ahora de lleno en los juegos. Y antes de nada destacar que PlayStation VR este domingo cumplirá 3 años, 13 de octubre. Parece mentira que hayan pasado ya 3 años, pero sí. Y Sony para celebrarlo ha lanzado nuevos descuentos, una promoción con bastantes juegos. También han destacado una serie de títulos que van a salir próximamente. Algunos de ellos ya tienen fecha incluso concreta. Hablamos de Bonfire, que es una experiencia del estudio Baobab. Luego tenemos también Audica, que es ese subterrítmico que llega al 5 de noviembre a PlayStation VR. Luego tenemos Paper Beast, el creador de Another World, que lo hablamos en otro podcast hace semanas, bueno, antes del verano. Y también Pixel Rippet, que llegará el año que viene, en primavera de 2020. The Room VR a Dark Matter, primavera de 2020. Y en cuanto a los títulos más jugados desde el lanzamiento de PlayStation VR, pues es The Playroom VR, que es esa experiencia gratuita. Que recordaréis que luego la gente, pues eso, le gustó mucho la parte esta que es tipo Astrobot, que controlabas ahí en radio de plataformas. Y es lo que dio pie luego a Astrobot Rescue Mission. Y también PlayStation VR World, Resident Evil, el tercero más jugado. La gente ha querido pasar miedo. Y también está por ahí Skyrim, Farpoint. Oye, ¿dónde está el Blood and Truth? No, bueno, Blood and Truth acaba de salir. Con lo cual, que esto es lo más jugado desde el lanzamiento de PlayStation VR. Vale, vale. Sí, pero como era ese juego que ha estado rompiéndolo y que ha estado número, incluso en el top 5 durante muchos meses de PlayStation general. Pensé que ya había cogido suficiente potencia como para estar aquí en una lista grande. De hecho, desde que salió ha estado dos meses arriba, en el top 1. Y bueno, tú dices de las ventas de Reino Unido y tal. Pero de las descargas de PlayStation, desde su lanzamiento le ha quitado el trono a BitSaber. Pero este mes en concreto, el de septiembre, el último, le ha vuelto a recuperar BitSaber. Que BitSaber lleva arriba desde que salió. Es que no hay manera de bajarlo. No más que hacer billetes. Y sin descuento ninguno, ¿eh? Y cuando lo hagan en 360, ya ni te cuento. A mí me llama la atención que en esta lista este Gran Turismo Sport, siendo como es un juego que en realidad lo único que tiene es un par de experiencias solo en VR. Que es verdad que yo soy un jugador de Gran Turismo Sport y juego bastante en VR, ¿no? Haciendo contrarreloj y bajando tiempos. Pero me llama mucho la atención, ¿no? Seguramente el usuario medio que juega este tipo de juegos a lo mejor no tiene ese grado friki como yo de bajar tiempos en VR. ¿Y no creéis que en algún momento podrían sacar un paquete con los mandos? No sé. Ya que hemos llegado a tres años. Os hacemos un paquete con la cámara, dos mandos y un juego. Y yo, tío feliz, voy y me lo compro. Pero no. Te lo vendo. ¿Y los mandos? Sé que hemos hablado de esto mil veces. Sí, sí. Pero es que venía... Yo pensaba que lo ibas a decir. Y no... ¿Por qué no sacas un paquete? Sony, ¿me dices? A ver si saca una edición, un aniversario o algo en Black Friday y hacer un paquete ya con los MOV también. Ya veremos. Porque siempre hacen la típica oferta que todos estos años han sido 100 euros de descuento. Lo cual está genial. A ver qué ocurre también en esta ocasión. Estaba en 2,99, ¿no? La última vez que yo... Por lo menos la última vez que lo vi. 200 euros, creo recordar, si no me equivoco. O sea, perdona. Sí, 199. Sin mandos. Sí, con la cámara y un juego regalo. Bueno, pues más noticias por aquí. Y Golem, ese juego que se anunció en 2015 y que ha estado en desarrollo con múltiples retasos, pues llega ya el 12 de noviembre. El 8 de noviembre está disponible en formato físico y en digital el 12 de noviembre. Y en este caso, pues es un chico que está impedido en la cama y puede controlar grandes estos golems de piedra para explorar una ciudad y, bueno, hay un misterio ahí acerca de su familia. Ya veremos en qué ha quedado este juego después de tantos años. Pero ellos comentan que tiene el potencial de convertirse en un bug insignia en flagship de PlayStation VR. Palabras mayores, ¿no? Sí, sí, ojalá. Tiene muy buena pinta las cosas como son. Creo que hay gente de Halloween y de Destiny por ahí detrás también, entre bastidores, diseñando partes del juego. Y sobre todo la temática que han querido coger, ¿no? Pues eso, un niño impedido que maneja Golem, ¿no? O sea, esa intrahistoria, ese trasfondo que tiene la historia que seguramente nos atrape. Es verdad que he conocido gente que ha probado alguna demostración y ha tenido sentimientos encontrados, ¿no? Con este juego, pero como siempre, hasta que no lo tengamos entre nuestras manos, pues no podemos sacar valoraciones. Sí, de hecho, nuestro compañero Polibás, que cuando estuvo aquí comentando sobre Quest y Riffese, que también lo estuvo probando también con OMG, con el Oscar de Boston, que mandamos un saludo aquí a los dos. Y nos comentó eso, que le decepcionó mucho, pero porque tenían problemas. A lo mejor es que la versión que probaron no... por eso lo retrasaron, básicamente, seguramente, digo yo. Pero bueno, sí que ya va a llegar, así que bueno, ya lo probaremos y comentaremos. Y otra noticia que seguro que... bueno, ya habíamos hablado de él, porque se habían salido unas páginas de trofeos que hablaban sobre que iba a llegar a PlayStation VR. Es el juego de Predator VR, creado por Fosnes, que es el que hizo también el del Planeta de los Simios, y por Fosfor, que es el de Brookhaven Experiment, este juego de oleadas, que seguramente recordaréis que fue así de los primeros en salir. Pues Predator VR está basado en la película de 1987, de Predator, Schwarzenegger, la conoceréis. Y va a tener su campaña, su modo Rampage, que según por lo que comentan parece de oleadas, y multijugador, que a mí me recordará un poco al de Galim vs. Predator, este juego hace tiempo en el que... Pregunta friki, a ver quién... La película, que es un... es una película de culto, de culto quiere decir que cuando la vimos de pequeño nos gustó mucho y con el tiempo es una castaña pilonga. Pero la película, yo la tengo tanto recuerdo porque fui a verla al cine cuando era pequeño y me apasionó. Cuando has dicho que puede ser un juego de hordas y que puede ser un juego... No, no, pero de su campaña también, ¿eh? Sí, sí, pero espera un momento. A vosotros, y esto es un salto aquí al vacío que hago, pero ¿qué os gusta más? ¿Alien 1 o Alien 2? Yo... a mí me gusta Alien 2, fíjate, más. ¿Sí? Yo no sé decirte. Sí, sí, sí. Vale, o sea, matizo la pregunta. ¿Alien 1 con un Alien que da un miedo que te mueres? ¿O luego con las de Camerón de cientos de millones de Alien? Claro, es que digamos que la 1 es un cine de terror y la segunda es más de acción, ¿no? Bien, a eso iba, a eso iba. Ahora, no es lo mismo un juego o una película sobre un extraterrestre que se pega el piñazo en la nave y baja a la Tierra que un juego en el que tú eres un tío que tienes que matar a cientos de miles de depredadores de esos. La película 1 está tan bien porque es un tío solo y porque es un salvaje y porque es una bestiada, ¿no? Es un dios que baja a la Tierra peligroso. Pero si de repente el juego son cientos de Predator de estos que tengo que matar, te acaba de cargar el espíritu de la película, te acaba de cargar... Es como las porquerías de película que hicieron luego de Alien vs Predator, que no se la tragaba ni el director, ni el hijo del director. Entonces, por eso que era un poco la pregunta que bien, que a mí me apetecería jugar muchísimo a un juego, un sandbox en una selva donde te viene a buscar o te está cazando, que era como lo que era la película, te está cazando un Predator, ¿no? Es como el de Alien, que el port, no es port, pero lo que hacemos para jugar al Alien. Que yo no paso más miedo en mi puñetera vida que jugando ese juego con las gafas puestas. Porque solo hay uno y no le puedes ganar, tienes que escapar. Entonces, ahí dejo la reflexión. Tú fíjate que la descripción que dicen es, lucha otra vez, o sea, quiere decir, vivir así intensos momentos de la película. Con lo cual es posible que hayan recreado ciertas escenas míticas, ¿no? Que, yo qué sé, a lo mejor luego te tienes que cubrir de barro, ¿no? Para que no te vea o... No hagas spoiler, no hagas spoiler. Joder, ¿quién no ha visto la película? A mí lo que me llama la atención, perdona, Oscar, lo que me llama la atención es el modo multijugador que tiene. Que en este caso sí sería un Predator contra, parece que varios jugadores, ¿no? Con ese espíritu del que hablabas hace un momento, Oscar, del Predator 1. ¿Ves? Eso sí. Ese es el modo que me llama a mí más la atención porque recuerdo ya haber visto vídeos hace algunos meses de este juego y parecía un juego por oleadas. Ahora es verdad que con este nuevo vídeo me ha llamado la atención en realidad el juego para cuando salga. Sí, bueno, veremos si tiene la voz de Arnold Schwarzenegger, que no creo que la tenga. Y salía Apolo Crick, que era el otro, joder, es que la película... Ese es el problema, que te estás metiendo con una película de culto. Y como hagas algo a una película de culto, la vamos a comparar. Y en las comparaciones todos sabemos que suele perder el que la ha hecho nueva. Entonces, bien, ojalá que sea buena, por favor, que sea buena. De todas formas habrá gente que a lo mejor no se ha tragado de todas las películas y que tampoco sepa tanto del tema. Entonces no es digno de jugarlo. No, porque yo me acuerdo que jugaba el de PC este y jugaba multijugador y me lo pasaba muy bien. Más allá de las películas. Entonces, bueno, a mí es que como me gustan mucho los multijugadores, no es lo mismo luchar contra un bot que luchar contra alguien que es real. Y, no sé, a mí sí me apetece pasarlo ahí, pasarlo mal corriendo, teniendo miedo que te venga Predator y tal. Sí, pero en la película les acaban las tripas. Bueno, vale, sin llegar a tanto. Claro, es que entonces si vas a hacer el juego un poco light y ya el Predator no te va a matar de miedo. Te puede matar de risas y encima son cuatro polígonos mal puestos. Bueno, si es un tío tochísimo gigante que le tengo al lado mía, yo me cago. Comentan que va a tener bastante, o sea, gore, digamos, que va por descortar cabezas y cosas. Bueno, veremos otro que se queda ahí en la bolsa de los... Veremos a ver. Veremos a ver y no sabemos fecha ni nada, o sea que PC, PlayStation VR, es lo que se sabe, más o menos. Digo más o menos porque lo de PlayStation VR todavía no está confirmado. Bueno, hay una página de logros, pero bueno, ya veremos en qué queda. Y seguimos por aquí. Aquí nos quedan dos noticias antes del tema principal. Y una de ellas es que Beat Saber ha recibido un nuevo paquete de canciones, Panic at the Disco, de la banda de rock estadounidense. Y lo relacionado con esto es que también ha terminado el soporte de Beat On. Beat On es la aplicación que nos permite tener canciones, no las que traer juegos, sino las que queramos descargarlas fácil, con un solo clic prácticamente. Y ha terminado el soporte porque Oculus ha cambiado su política y ya no permite esta serie de cosas. Vamos a decir, por el tema de la piratería y por el tema de que no autorizan ese tipo de prácticas. Y bueno, ellos los de Beat On no se van a complicar para que luego les venga una demanda, porque este tema de la música, como sabéis, es bastante peleagudo. Sí, digo que hay muchos revuelos en los foros acerca de esto, pero es que es un movimiento lógico teniendo en cuenta cómo es Beat Saber, que es un mag-have, es un vendevisores en casi cualquier plataforma y es un movimiento lógico. Yo creo que por parte de Oculus y las políticas que tienen internas, creo que es lo más normal del mundo. Sí. Celia, tú tienes Spotify, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gustaría una versión o verías una versión de Beat Saber en combinación con Spotify y que pudieras darle un botón y la canción de Spotify jugarla con Beat Saber? Hombre, ojalá. A ver, yo creo que sería tan fácil como hacer con el Cine Star que directamente pagabas lo que fuera un euro o dos euros por cada canción que tú querías. Y no que me saquen packs de una cosa muy concreta, sino que pueda elegir entre un catálogo y descargarme una por una y ir renovando el juego. Yo es que es ponerle puertas al campo, es que de verdad. La gente lo va a seguir haciendo. Yo me voy a seguir bajando canciones. Yo las voy a seguir metiendo porque el juego, lo divertido del juego, las espadas te duran 10 minutos. Lo divertido es hacerlo con la música que a ti te gusta. Entonces yo quiero la música que a mí me gusta. Y si no puedo utilizar ese juego con la música que me gusta y me metes algunas canciones que a mí ni me van ni me vienen, pues el juego pierde su historia. Y además es que has abierto la puerta. Si es que esto no es que estemos haciendo cosas que no debamos, es que se presta. Es un juego que vive de eso. Entonces es completamente legal ponerle todas las puertas que quieran poner, pero es completamente inevitable que los usuarios hagamos lo que nos dé la gana después. Y si no nos pasaremos, nos pasaremos a otra versión porque está un montón de desarrolladores haciendo lo mismo, pero de otra forma, incluso en web VR y acabaremos irnos jugando a otro juego. Ese es el riesgo que tienen. Será por clones de Beat Saber, madre mía. Y cada dos porque sale uno. Y que sepáis que Beat Games son conscientes del tema y ellos tienen su editor en PC. Y la idea es llevarlo de la mejor manera posible a Quest también. Y la otra noticia que tenemos por aquí es Superhot, que tiene una demo en Quest. Y bueno, lo interesante es que lanzaron, como sabéis al principio, aquellas cinco demos de Creed, Sport Scramble, Beat Saber, Journey of the Ghost y Space Pirate Trainer. Y ahora, por fin, unos meses después, llega otra demo. Que esto siempre es interesante, pues ya sabéis, si no probáis los juegos, pues en VR sobre todo es difícil saber cómo es con mirar un vídeo. Con lo cual, pues... A mí me sorprendió al comprar las Quest que no tuviera nada instalado y me hubiera gustado haber tenido ya un montón de demos directamente y haberlas probado. Sí, eso es algo súper curioso. Es algo que deberían hacérselo mirar también. Porque hay mucha gente que no sabe si el juego le va a marear, si el juego va a tener el espacio suficiente para poder desarrollarlo con normalidad. Si... yo qué sé. Al final es que no es lo mismo. Es que tú en un monitor puedes ver un vídeo y el vídeo se parece al juego. Tú ves un vídeo de un juego virtual y no tiene nada que ver. Yo vi el vídeo de... ¿Cómo se llama este? El Medal of Honor que me pusieron y dije, pues menuda castaña. Me pusieron el visor y salí de allí, pues eso, flipando. O sea, meterme a filas, ¿sabes? Dame un fusil que voy. Entonces, es tan diferente un juego en virtual que debería haber demos absolutamente de todas. De todas. O hacer un paquete como hizo... ¿Ves? ¿Cuál es el juego más jugado en PSVR? La demo. Pues esto igual. Haber hecho lo mejor que hayas podido en una demo de 3-4 juegos. Pero son formas distintas de ver el mercado. Sí, acuérdate que Viceport tenía un intento que... O sea, una solución ahí que era como una especie de previews en realidad virtual. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Que tampoco... no se extendió aquello, ¿no? Pues la verdad es que no le han dado mucho más bombo. No sé... La verdad es que tampoco soy... O sea, no tengo Viceport, ¿vale? Para serlo sincero. Y no sé si la gente lo usa y si muchos desarrolladores lo sacan. Porque ese es el trabajo adicional también que tienes que hacer ahí. Bueno, aquí lo que tienes es que puedes comprar el juego y luego devolverlo, ¿no? Que también es una manera de probar los juegos en cierta medida. Sí, pero ya hay un intercambio económico y eso tira para atrás a mucha gente. Te tienes que poner alarmas en el calendario todo el rato y como se te pase... Sí, es como Netflix. Pago este mes, pago... Tienes un límite de devoluciones, ¿no? Sí, sí, pero yo lo hice tarde y ya fue como... No, no te lo puedo devolver. Y ya me lo comí. Sí, pero me refiero a que no puedes hacerlo con los 40 o 60 o 70 juegos que hayan en Quest. Sino que puedes hacerlo a lo mejor 4 o 5 veces cada mes, ¿no? Me suena que se puede hacer. Sí, como que si no te banean y te dicen, oye, te estás pasando de listo. Sí, tiene un límite. Pues bueno, antes de entrar en el tema, que se me ha olvidado que había dos cositas más. Una de ellas es que The Void, conoceréis estos locales de hiperrealidad en el que hay objetos físicos que coinciden con el virtual y con lo cual, por ejemplo, podemos tocar una pared. Entonces, pues van a sacar una experiencia de Marvel, de Los Vengadores, control de daños y, bueno, solo en Estados Unidos, porque aquí en España no tenemos The Void. La verdad es que sería genial que llegara también esta franquicia de centros aquí por el tema de la experiencia que, bueno, aquí, como hablábamos antes, OMG Oscar de Boston. Puedo probar la de los cazafantasmas en Nueva York y tenéis el artículo en radio virtual y, vamos, que se lo paso en grande y porque, ya sabéis, la inmersión de poder tocar cosas. Y en este caso, lo que es la experiencia, hablan de que nos convertiremos en, pues, como una especie de ayudantes del Doctor Strange, de Ant-Man, la Vispa, para probar unos trajes nuevos, tipos Iron Man y también de la tecnología que utilizan en Wakanda, ¿vale? O sea, una mezcla de Wakanda y Star Industries. Y la verdad es que es interesante, ¿no? Y sobre todo lo que hablamos de una, o sea, Marvel, Los Vengadores, que la última película ha tenido un éxito increíble, pues esto atrae, ¿no? Lo mismo que ver un nombre que no conoces que Marvel. O Zombies. Yo estoy de Zombies hasta el... Sí. Algo distinto, por favor, sí. Pues genial. Ya hay gente que está moviendo ficha en España, ¿eh? Para cosas no de Void, sino para cosas igual de potentes. Pero con otra... Ya os contaremos cuando podamos decir algo. Y nada, y lo otro simplemente que, a ver, nuestro compañero Joan Sedaket estuvo en el tercer mercado y, bueno, fue jurado de parte de Experiencias. Y, bueno, publicamos hace poco Los Ganadores y son algunas experiencias interesantes como la de Second Step, que también, igual que hablábamos antes de esta, del espacio, ¿no? Del Hubble, pues es también una experiencia que nos lleva al espacio y fue desarrollada con el asesoramiento de la Agencia Espacial Europea. Con lo cual, pues, bueno, interesante. Y ya, pues, si os parece, pues vamos al lío, al tema principal, ¿no, Óscar? Bueno, como os contamos al principio, en la introducción, a la Games Week de Madrid, que se celebra cada año. Este año no pudimos ir nosotros, estábamos agotados del año pasado. Fue una experiencia maravillosa, pero irrepetible, ya lo dijimos. Pero teníamos que mandar a alguien y se presentaron dos voluntarios a nuestras puertas. Uno fue Sello, Hugo, y otro fue Celia, Celia Design. Así que les dimos un fusil a cada uno y una lata de judías y para allá que les mandamos. Y nos han traído cosas súper chulas, noticias frescas, desde el punto de vista de la realidad virtual, que sabéis que, bueno, sigue siendo ese nicho ahí en un pabellón apartado. Pero bueno, Jugón, nuestro compañero de guerra, Jugón virtual en la VR, montó un chiringuito enorme y, bueno, trató de menear el tema de la VR entre los medios, entre el público. Y bueno, ya sabéis que IFEMA en Madrid es un escaparate bestial. A veces quizá demasiado grande incluso, porque son miles de metros ahí que tienes que llenar con algo. Sin más, os pregunto a los dos, si quieres, Celia, por empezar. ¿Cómo fue esa experiencia de primeras? ¿Tus sensaciones? No sé si fuiste el año pasado, pero si nos puedes más o menos decir cómo ha sido la evolución. Bueno, cuéntanos lo que quieras de tu experiencia. Vale, la verdad es que la última vez que fui, creo que fue hace dos años más o menos, y fui más enfocada a videojuegos. Y este año he ido más a realidad virtual y a eso, a ver a mis profes, a mis compañeros de estudios de realidad virtual y también gente que conocía por LinkedIn y que ya por fin les puse cara. Y nada, fui a la fiesta XR también de profesionales que hizo Jugón virtual. Y sobre todo eso, me dediqué a ponerles cara, a hablar con todo el mundo, a intercambiar ideas. Y bueno, me fui pasando por todos los stands, viendo alguna cosilla, pero como empecé a... Fui el viernes por la tarde y el domingo por la tarde. Y a partir de las seis y media o así de la tarde, decían que ya muchas listas estaban cerradas y que ya no podíamos probar experiencias porque había mucha, mucha gente. Eso es bueno, sí. Yo, por mi parte, bueno, como bien sabéis, es raro es el año que no paro por allí, por la Madrid Game Week. Este año, lógicamente, con un pabellón entero dedicado a la VR, tenía como excusa más que otros años el acudir a este evento. Pero más allá de eso, iba con tres objetivos, claro, de los que hablaremos ahora en un rato. Por un lado, las, no sé si afamadas o difamadas HTC Vice Cosmos, que estaban allí en un local, bueno, un stand exclusivo de HTC para que el público ya no las pudiera probar. Y por otro lado, en la zona de PlayStation, en otro pabellón aparte, pues teníamos tanto Iron Man VR, que es este próximo exclusivo que seguramente va a estar en boca de mucha gente en el futuro y Sniper Elite VR, que en cambio va a ser poder jugado en varias plataformas de VR. Más allá de eso, me estuve dando una vuelta por todos los sitios y por toda la zona donde había visores VR y fui preguntando a la gente, ¿no?, que les parecía el tema, ¿no?, y que más o menos que sabían de la realidad virtual y pues no hay novedades en este asunto. Todavía hay mucho desconocimiento acerca de la realidad virtual y gracias a eventos de este calibre y sobre todo, gracias, como decía Óscar, a nuestro compi jugón virtual, a Carlos y todo lo que montó con Distrito VR, pues tuvo la realidad virtual, esa visibilidad que siempre añoramos, ¿no? Más allá de que PlayStation VR, o sea, PlayStation en este caso parece que tenía como objetivo, claro, vender la VR al mayor número de asistentes posible. Comparado con otros años, ¿cómo visteis el chiringuito de Sony? Porque Sony es, y siempre lo hemos dicho desde aquí, el que está tirando del carro a nivel de marketing, a nivel de montar megastructuras, todas las gafas que puede, atraer todos los juegos que puede, de infraestructuras, la palabra VR en todos lados, ¿no? ¿Este año fue igual o notáis que ha habido un pequeño retroceso o al revés, que ha habido más? A mí me parece que este año, bueno, sabemos que a Sony en tema de merchandising y de vender su producto son verdaderos expertos, ¿no? En este sentido, ¿no? En el marketing. Y este año me da la sensación de que han tirado la casa por la ventana, más aún si cabe, con infraestructuras gigantes, con puestos de todo tipo, y sobre todo, como os digo, con muchísimos visores de realidad virtual y con la sensación de que el objetivo, claro, era vender visores de realidad virtual. Sí, porque a mí eso me sorprendió. Estaba en la parte del pabellón de realidad virtual y cuando salí me pretendía eso, ver ya mandos, controladores, y de repente vuelvo a ver realidad virtual de Sony y, vamos, con muchísima publicidad, stands súper currados, con iluminación, un montón de pantallas y además podías, porque es eso, yo hay muchas cosas que no pude probar, pero estuve viendo el gameplay del resto. No hacían como en ciertos juegos que te meten en una cueva y es todo secreto y no puedes probarlo y no puedes verlo o si estás fuera no lo ves, pero la parte esta de Sony sí que, o sea, podías verlo y estabas viendo como las caras que estaba poniendo la gente y cómo estaban disfrutando. No sé si os parece que antes de meternos de lleno en esas impresiones de Cosmos y demás, que comentemos dos noticias que creo que, ya que estamos hablando de Sony, pues bien a cuento y la hemos dejado aquí un poco reservada para el tema principal, y son que ya por fin han confirmado el nombre de la próxima consola, un nombre que todos esperábamos, PlayStation 5, y que llegará a tiempo para las navidades de 2020. Y luego también otra cosa interesante es que han evolucionado el Gamepad, el DualShock, para añadirle lo que ellos llaman un sistema áctico, o sea, quitan la tecnología de vibración y le meten este sistema áctico que puede ofrecer unas mayores respuestas para incluso ofrecer lo que llaman una variedad de texturas, por ejemplo, que si estás corriendo con un coche por hierba o por barro que puedas notar una diferencia. Y luego los gatillos, los para disparar, pues tendrán resistencia y el programador podrá ajustarlo, imagínate, para el tensado de un arco, es el ejemplo que ponen, o también hablan ahí de vehículos. Todas estas cosas aplicadas luego a unos controladores de movimiento pueden ser muy interesantes. Yo quiero decir, todo este tipo de áctica, que ellos estén ahí trabajando, porque hablan de que tienen el objetivo de profundizar la sensación de inmersión, ¿no? Está claro que sin el visor te falta esa pieza clave, ¿no? Pero bueno, a ver en qué queda. De momento no hay novedad de PlayStation VR, pero sí que ha salido otra patente relacionada con la realidad virtual de Sony, que describe como un sistema de posicionamiento absoluto inside out, o sea, sin sensores externos. Aunque también hablan de la posibilidad de utilizar una cámara y combinarla incluso. O sea, los dos sistemas a la vez, imaginaros. Pero bueno, que esto sería, más bien la cámara sería una alternativa. Y la novedad que es interesante también es que hablan de controladores de movimiento con una cámara. O sea, igual que el visor tiene las cámaras frontales, pues tener una cámara del controlador, imaginaros que eso funcione bien, ¿no? Y que te olvides de la batería, los mandos, historias. Y tengas el mismo tracking que tienes con sensores externos, ¿no? Como por ejemplo con Steam VR, por el tema de que la cámara, pues lleva su cámara independiente. Eso también, pues es interesante. Y esta patente, pues como siempre nos sabemos, se acabará llegando. Fue solicitada en febrero de este año, lo cual es más interesante, que es reciente. Así que yo creo que habrá tracking inside out, sí o sí, en la siguiente generación. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué os parece esto? Yo creo que sí, que sí que habrá tracking inside out. Yo creo que es el movimiento más lógico, viendo cómo se comporta el tracking, por ejemplo, de una Sokolus Quest, ¿no? O sea, que no necesitas nada más que ponerte el visor y estás completamente inmerso y teniendo un tracking bastante fiel a lo que esperas, ¿no? Una experiencia bastante, más que decente, diría yo, sobresaliente en este caso, ¿no? Y creo que Sony el movimiento lógico sería ese. El tema de la cámara, pues seguramente, como ya sabemos, PlayStation VR, la versión 1, ¿no? De PlayStation del visor, pues solo se puede jugar con cámara y como sabemos que va a ser compatible con PlayStation 5, pues quizá venga por ahí, ¿no? El tema de la cámara. Más allá de que el siguiente visor, pues tenga tracking inside out. Sí, no, la verdad es que me parece interesante que vaya por ahí, ¿no? El tema de incluso poder combinar. Yo recuerdo había gente que, o sea, usuarios que lo decían, ¿no? El tema de poder combinar esa tecnología, por ejemplo, ahora con Cosmos, ¿no? Tener ahí las dos cosas, el tracking, pero bueno, al final sacaron el frontal este intercambiable para tener la Steam VR. Y no sé, Óscar, ¿tú crees que, o sea, ves una buena solución? ¿Llevar las cámaras a los controladores o crees que aquí esto no...? Yo, pues, uf, yo a mí eso me suena a, no sé, yo creo que es un salto de tecnología demasiado grande para abarcarla. Sinceramente, yo es que soy muy fan de Abras, de Carmack y de la gente y de Alan Yates y toda esta gente está en lo último de lo último, ha probado todo y no han pasado por ahí. No quiero decir que gente, que si no lo hace esta gente, invalide las propuestas que hagan los demás, pero sí que es un movimiento extraño. Para mí, todas estas patentes que sacan tienen su sentido a la larga también como forma de justificar una inversión en I más D que tienen y que luego no tienen por qué llegar a ser. ¿Cuántas y cuántas patentes hemos hablado de ellas que luego no han visto la luz? Bueno, es interesante cuante todo saber que están trabajando en alternativas distintas. El Inside Out está muy pulido. Yo creo que ahora mismo Rift, o sea, perdón, Quest, han hecho un trabajo espectacular. Carmack ya decía que habían trabajado y que hasta el último momento no habían conseguido dejarlo demasiado bien y que tenían cierto miedo. Quiere decir que es muy difícil el Inside Out, pero lo están haciendo. Sony está claro que tiene que sacar algo completamente disruptivo, que llamamos, ¿no? Algo completamente nuevo en su ecosistema de PSVR. Lo primero que tienen que cambiar son los Move, lo segundo que tienen que cambiar es el 360. Tiene que ser 360 y eso solo lo consigues ahora mismo con Inside Out. Tiene que ser, ya el año que viene hay que exigirles que sea Wi-Fi, porque va a haber tecnología suficiente para hacerlo, con unas resoluciones mucho, mucho mejores a las que tienen ahora y a un precio muy comedido, porque sabemos que se puede hacer y Sony tiene la capacidad de hacerlo. La feria del año que viene, la Games Week del año que viene, tiene que empezar ya a dejarnos entrever lo que tienen en la cabeza. Y para dentro de dos años, para la 2021, el servicio de Sony de PSVR 2 tiene que estar ya funcionando. Y bueno, yo por el parte de software lo tengo clarísimo que es software. O sea que Sony va a hacer grandísimos juegos para la PSVR 2, pero el visor que nos va a acompañar cinco años tiene que ser un antes y un después para esta tecnología, porque si es algo a medio camino, bueno, hay mucha gente que nos va a sorprender para mal. Así que bueno, yo rompo la lanza en favor de Sony y de la cantidad de dinero que tiene y solo espero le pongo una vela para que sus diseñadores y desarrolladores y técnicos tengan ahí la chispa que se necesita para sacar algo, o se atrevan, que esa es otra. Algo súper chulo, ¿no? Me has recordado cuando he dicho lo de probar el visor, que precisamente fue la Games Week de 2015 cuando probé yo allí la versión comercial de PlayStation VR, que es un gran recuerdo. Y es que hace tiempo ya. Sí, sí, sí. No, no, es que Sony cuando saca algo, tiene que... A ver, había mil conversaciones, ¿no? De... ¿Cuándo va a sacar Sony su PS5? Joder, ¿la va a sacar estas Navidades? Estas Navidades. Cada vez había mucha presión por estas Navidades. Y yo creo que esto ha salido Sony a decir, no pueden ser estas Navidades porque tenemos grandes títulos de monitor que tienen que estar saliendo todavía y le queda un año de generación. Que un año solapado con la generación siguiente son dos años todavía de experiencias que van a ir sacando. Entonces, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados porque, claro, nosotros en PC VR, todo lo de PC, pues claro, te sacan Quest, luego Reefese, luego Rever, luego Last Vive, luego Vive Pro. O sea, hay un movimiento exageradísimo en PC, mientras que en consola, ¿cuánto lleva PC VR? Pues eso, tres años, cuatro años. Y más, que va a haber otro año más. Con lo cual ya dentro de cuatro años se ha quedado súper desfasado. El visor en sí, la experiencia en sí, por mucho software que le metas. Pero bueno, quizás ese sea el ritmo del mercado, ¿no? Cada cuatro años, cada cinco años un visor que venga a revolucionar lo siguiente o ponerlo al día. Sí, en consolas sobre todo. Ya sabemos que las consolas cuando salen, pues tampoco son lo más puntero en tecnología. Digamos que tienen unas prestaciones altas y competentes para lo que se puede ver en PC el día que salen. Pero sobre todo están preparadas para aguantar, pues, ocho, siete, ocho años. Y suponemos que las PlayStation VR 2 saldrán con esta premisa, igual que ha salido PlayStation VR 1 en su día. No se puede comparar en este sentido con PC, porque ya sabemos que en PC de un año para otro cambia muchísimo la película, ¿no? La PC Master Race, pues está ahí siempre y siempre va a ser lo último de lo último. Pero en este sentido sabemos que Sony, pues, tiene que hacer las cosas de esta manera. Y lo que saquen, pues, estará preparado para aguantar una serie de años. Aunque, como está pasando con PlayStation VR, pues, a lo mejor quede desfasado, ¿no? Hacia el final de su vida útil. Tú probaste Iron Man y por fuera del grupo nos decías, oye, que va a ser una chulada. En un visor como PSVR de unas características tan mínimas, ahora mismo comparado con las cosas últimas que tenemos en PC, es digno de alabar que te saquen un juego que te pueda... Quiere decir que hay un grado de optimización que ellos están haciendo con su consola enorme, que es lo que decía Karmak en su momento. Hay que optimizar, chicos. No puede ser que hagáis porquerías enormes y pedir a la gente que se compre una 2080 de 1500 euros. Hay que optimizar. Y si han conseguido Iron Man y este tipo de juegos, por lo que decir vosotros que son una chulada, meterlo en una consola de una generación ya muy antigua, en un visor que se ha quedado súper desfasado y aún así abre los ojos a muchísima gente de la VR, hay que darles un aplauso. O sea, que no hay ningún problema en que no sea tan potente. Sí, en ese sentido la optimización sabemos que es un grado en la solapa de Sony, en sus productos, sobre todo en VR. Espero que sigan apostando por un diseño similar, porque para mí es uno de los puntos clave de la ergonomía. Y estoy seguro que no os sorprenderán. Y acordaros que ya hubo noticias de cómo podría ser ese visor nuevo, el que hablaban ahí de 120 grados de FOG, más... Perdona, sí, 120 grados de FOG, HDR, luego también soporte de inalámbrico, que de hecho esta última patente también lo decía, incluso seguimiento ocular, se hablaba del inalámbrico, que podría ser incluso algo modular, que sería fuera el cable y lo pudieras adaptar. Lo bueno es eso, que Sony siempre piensa en el usuario final y en las masas, y lo digo por el tema del diseño, que desde el principio, desde 2014, ya tenía ese diseño, que al final para mí es el mejor, desde mi punto de vista personal. Bueno, ha sentado las bases en la realidad virtual. Es raro el visor que no apuesta por este diseño. De hecho, sabemos que gran parte de usuarios que tienen Oculus Quest se compran esta corona parecida a PlayStation VR. Y luego llega Lenovo y hace un pluf. Te lo juro, como lo odio. Odio a muerte la diadema de la Riffese. Mira que me gusta Riffese, y mira que la estoy usando, porque es mi visor de cabecera todos los días. Pero me estoy arrancando mechones. Yo tenía más pelo antes. A mí me pasa, a mí me pasa. O sea, entre flequillo, la coleta, no sé ya dónde poner el pelo. Sí, sí, es que hay un punto ahí raro y luego parece que te estás taladrando el cerebro con la rueda. Que nunca se queda donde se tiene que quedar. Entonces, Lenovo, si copias, hazlo bien. O sea, si no, yo incluso en su momento estaba pensando en comprarme una PSVR rota, arrancarle la diadema y pegarla de alguna manera a la Oculus Riffese. ¡Wow! No sé. Tú, Celia, has probado PSVR, estoy seguro que sí. ¿Llegaste a probar algo allí en la feria de PSVR? Nada, ya te digo. Es que eso de pensar de estar más de una hora ahí perdida de pie esperando, dije, voy a mirar por fuera todo lo que están jugando y tenía muy buena pinta porque es que a quién no le gusta volar. O sea, a quién no lo ha tenido en un sueño el estar volando por sitios. Entonces, ese tipo de experiencias siempre funcionan. Hombre, la próxima vez te digo que tienes que decir que eres de Real o Virtual porque se te abren las aguas, ¿no? Ya, pues nada, todavía no tomé la camiseta y no me hacían mucho caso. No, es que hay que matizar eso, que sello fue como prensa, como Real o Virtual. Claro. Bueno, que el año que viene seguro que... Y te pagan el parking, además. Sí, 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 sí. No, es eso, ¿no? Teníamos cita previa ya con PlayStation y sabíamos a qué hora teníamos que ir y pues eso, las kilométricas colas que se agolpaban en torno sobre todo a Iron Man, que era una zona donde había nada más y nada menos que ocho visores dedicados a Iron Man VR con toda la parafernalia, ¿no? De los cómics y todo muy bien montado, como dice Celia, todo con su monitor en pantalla para que la gente viera lo que estaban disfrutando, ¿no? Los usuarios que estaban jugando a Iron Man y todo muy bien montado, ¿no? Como suele hacer Sony en este tipo de eventos. Nada nuevo en el horizonte, ¿no? En este sentido. Pero recuerdo cuando entré a Iron Man y estuve mirando a la gente, sobre todo cómo salía, ¿no? Con la cara que salía de, ¡guau! Lo que acabo de vivir, lo que acabo de presenciar, no parece que sea real que haya podido vivir esto. Y tenía escepticismo porque digo, bueno, pues era ese nicho de usuarios, ese grueso, mejor dicho, de usuarios que nunca ha probado la VR y lo primero que ha probado ha sido Iron Man, pues habrán flipado, como hemos flipado todos, ¿no? Con ese efecto, ¡guau! Pero es verdad que cuando me puse el visor dije, aquí hay mucho, mucho trabajo detrás, aquí hay mucho dinero detrás y sobre todo mucho tiempo y dedicación, ¿no? En hacer las cosas bien con este tipo de IP. Es que es ponerte el visor, acceder a lo que es el juego y ya simplemente cuando ves que tu personaje, ¿no? Este Tony Spark, ¿no? Tan carismático, se pone a hablar y que simplemente el vao se refleje dentro del visor de Iron Man, ya dices, ese pequeño detalle, ¿no? Esos pequeños detalles que, como decía Oscar la semana pasada con Medal of Honor, son la diferencia, ¿no? Con otro tipo de juegos, con propuestas, como es lógico, con menos inversión de fondo. Pero más allá de eso, yo lo que pude probar de Iron Man me parece un juego muy adictivo, muy bueno, o sea, en ese sentido, o sea, es entretenido, tiene esa chispa, ¿no? Estaba en inglés, pero de lo poco de inglés que más o menos chapurreo y lo poco que pillaba yo de ese inglés, tiene esa chispa, ¿no? Que tiene Iron Man, ¿no? Ese personaje carismático, no para de hablar, está todo muy cuidado, ¿no? Sobre todo esa puesta de sol que se ve en ese escenario que pudimos probar, que se ve la mansión de Tony Spark de fondo, ¿no? Parece mentira que en PlayStation VR, pues, se llegue a ese nivel de optimización y a esa calidad visual. Celia, ¿tú eres más de juegos de 30, 40 horas de narrativa o eres más de cojo las quests y juego porque tengo poco tiempo y entonces me apetece algo rápido, tipo Beat Saber? Ya, a ver, normalmente soy de cosas rápidas por tiempo que tengo, pero es verdad que sí que hay veces que, pues eso, un domingo me pongo Netflix o me pongo un juego que tenga narrativa para estar tres horas seguidas. Pero es verdad que últimamente, pues, ya te digo, esto de volverse adulta me deja muy poco tiempo y cuando tengo mucho vídeo y mucha historia me empiezo a recordar a cine, me encanta porque digo, ojo, qué bien, qué currado está, pero si tengo un botón de skip, de saltar, me lo salto. Bien, bien, bien. Está bien porque, Robianos, al final somos gente, cada uno de nuestro podio no es otro lado madre, o sea que somos, aquí es que somos muchos en el podcast de queremos horas de narrativa, para darnos horas, nunca serán suficientes, millones de horas de narrativa y hay veces que no tenemos ni siquiera el tiempo personal para jugar esas millones de horas de narrativa. Mira Asgard. De todas formas, hay juegos que, aunque no tengan cinemáticas súper largas, aún así tienen una narrativa detrás y cuando estás haciendo una mecánica así jugando, sabes que lo estás haciendo por un porqué, no por matar, por matar, ¿sabes? A mí me gusta ese tipo de narrativa que va más intrínseca, que no está con cinemáticas de media hora, ¿sabes? Claro. Ese tipo de narrativa es la que tendremos en Iron Man VR o por lo menos en la demostración que pude probar. Era más así todo, ¿no? Más todo se empieza a desenvolver a medida que vas avanzando y tu propio personaje, hablando con otros personajes, te va contando esa historia, ¿no? Sin tener que salir a ningún tipo de cinemática y sin tener que parar de estar jugando y sobre todo sobrevolando a velocidad de vértigo, ¿no? Con ese traje de Iron Man, ¿no? Es que mola mucho ser un superhéroe en VR y la verdad que no me extraña, como así me decían los del staff técnico de allí de PlayStation, que muchísimos usuarios no habían probado nunca la VR y salían directos de probar a Iron Man a las diferentes tiendas que había de game. Sabéis que en este tipo de ferias suele haber tiendas grandes que venden productos y se iban directos exclusivamente a comprarse una PlayStation VR solo por haber probado este tipo de demostración porque nunca habían probado la VR y salieron, pues eso, ojipláticos, ¿no? En ese sentido. Qué guay, qué guay. Pues eso, mira, gracias, Sony, por el labor que estás haciendo y que se la expliques a los demás, ¿vale? Que le expliques a Oculus y a HTC cómo se tiene que montar un stand enorme con juegos, con merchandising, con gente disfrazada, cómo crear ese hype, porque si no, mal vamos. Si nos tenemos que disfrazar nosotros, por cierto, el año que viene nos vamos a mandar disfrazados. Vamos a ir todos. Ojalá. Todos disfrazados. No lo digas muy alto que capaces somos. Yo me disfrazo de riff ese. Yo me disfrazo de riff ese. Bien. El tema del control, ¿no? Porque llama la atención que al final llevas los moves, necesitas los moves. Sí. Y llevas los propulsores estos o repulsores o como quieras llamar, que tienes que apuntar al lado contrario al que quieres ir, ¿no? Claro. ¿Es intuitivo? ¿Te costó mucho darle caña a los drones y tal que salen? Es intuitivo, pero me costó, no me costó mucho, ¿vale? O sea, cuando ya sobrevuelas un poco y más o menos te haces a las mecánicas, más o menos es lógico, ¿no? Pues como tienes que apuntar hacia abajo porque tus propulsores son, digamos, las palmas de tus manos, pues tienes que propulsarte con las manos hacia abajo, con las palmas mirando hacia abajo para sobrevolar hacia arriba, ¿no? Y no es que no sea intuitivo, sino que acostumbrado a otro tipo de juegos en PlayStation VR con los moves, se hace extraño. Esa primera toma de contacto. Es verdad que luego te pones a sobrevolar y es bastante sencillo. Y es muy, muy divertido en ese sentido. La verdad que en ese sentido se nota que se ha incurrido bastante esto y más allá de eso, cuando empezamos a ver drones sobrevolando y nos empiezan a atacar, tienes que estar muy pendiente de disparar a este tipo de objetivos siempre y cuando dejes de estar sobrevolando. O sea, para que os hagáis una idea, si colocamos nuestras dos palmas hacia abajo, pues tenemos un tipo de velocidad que si solo tenemos una palma de nuestras manos hacia abajo, ¿no? Apuntando mientras estamos disparando a los enemigos. O sea, es un tipo de mecánica que seguro que en el juego va a estar muy chulo. Pues yo creo que... Bueno, nos vamos a extender, si queréis... A ver, yo creo que esto da para varios podcasts, de todas maneras, ¿eh? Porque tenemos que preguntarte mucho sobre muchas cosas. Quedan dos grandes temazos por encima que me gustaría que lo tocáramos, si estáis de acuerdo. Y con permiso de Ramón, que sé que tendrás tus... No, 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 solo digo que me parece bien, pero que solo que nos digas un poco de Sniper Elite, que también es mi juego, que yo lo sigo también. Bueno, te lo voy a resumir brevemente. Para mí, Sniper Elite ha pasado a encabezar la lista de los juegos más deseados de VR. Pero ya estamos. Pepe, tú eres consciente que cada vez que probamos algo es lo más de lo más. No sé cómo será Meal of Honor, pero Sniper Elite para mí fue la gran sorpresa de la Madrid Game Week. Por encima de Iron Man. Por encima incluso de Iron Man. Y volvemos a lo mismo, lo jugué en una PlayStation VR, en una PlayStation, con un hardware muy limitado en este sentido, y se veía que parecía que estaba jugando en un visor de PC. O sea, se veía muy nítido y muy bien. O sea, un juego que a mí me lo vendieron simplemente con la demostración. Vale, bien, bien. Pues está bien dejar ahí el hype flotando, porque eso, cada vez que probamos algo, se nos va la vida últimamente. Como luego sean una castaña de juegos, nos van a correr a gorrazos. Es el riesgo, es el riesgo. No, pero es sobre todo ese regusto, ya que empieza a haber juegos grandes, que ya está bien. O sea, a mí me encantan todas las propuestas que hay de estudios independientes y muchos de ellos son grandes juegos. Pero se echan en falta este tipo de juegos que parece que pronto están llegando, ya por fin. O sea, que muy bien en este sentido. Y Sniper Elite, recordemos que no va a ser exclusivo de ninguna plataforma, así que salimos ganando todos en ese sentido. Bueno, si queréis, a ver, yo aquí tengo... Es la primera vez que Celia viene por aquí por el podcast y tenemos que hacer equipo. A Celia, además de enviarla a la feria, a la Games Week, ella también estuvo en eso que nosotros conocemos también todos, que se llama Zero Latency. hacemos un paréntesis porque yo creo que merece la pena que nos lo cuente porque nos ha empezado a contar cosas tan chulas y luego si queréis retomamos con Cosmos y terminamos el podcast con Cosmos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese nuevo Zero Latency con los visores Rever? Claro, intento resumir. A ver, fui con Gonzalo, Gopodgon, que es el nickname, y estuvimos los dos más dos amigos nuestros. Estuvimos los cuatro el domingo por la mañana, así que ha sido un fin de semana completito. Y nada, pues genial. Era mi primera vez que nunca había estado en Zero Latency, había escuchado amigos que habían estado, pero era mi primera vez. Así que bueno, la parte de Gonzalo que ha hecho el análisis para la web se ha centrado más en contar la comparación con la vez pasada y las gafas que había antiguas y las nuevas de ahora, las HP Reverb. Y nada, pues ya te digo, resumo, porque si no nos enrollamos mucho en este podcast. A ver, a mí me gustó esa sensación de por fin jugar un multiplayer con gente en el mismo espacio físico, porque al final tienes un espacio solo para jugar y la verdad que cuando ya te pones las gafas pierdes un poco el sentido de la orientación y te parece que el espacio es mucho más inmenso y esa sensación pues no la había tenido nunca en las gafas normales que tengo en las quests y tal. Y se le curraba mucho la experiencia en cuanto a eso, en cuanto a, por ejemplo, dividir los equipos y llevarte de un lado para otro y luego juntarlos a todos en el mismo sitio. Digo, pero si tú no estabas lejos, ¿cómo puede ser que estás otra vez aquí? Y visualmente es súper bonito, es muy, probamos Singularity, que es de ciencia ficción, totalmente, ahora estábamos hablando de Iron Man y todo esto y los vengadores por muy del estilo. En general, a todos nos gustó. Ya sabes, real o virtual, formas parte de la comunidad, somos muy técnicos, todos nos encanta hablar de todas estas cosas, más allá de esa narrativa que te pueda apasionar o no, hay una experiencia virtual, como experiencia virtual de calidad. Tú tienes una Quest, que es un visor de última generación, ellos están utilizando una Rever, ¿cómo fue esa experiencia también desde el punto de vista de diseño, que tú eres diseñadora, por la aplicación, los menús, ¿qué te pareció? A ver, o sea, lo que más destaco es la diferencia con lo que te digo de las gafas de las Quest, que ahora mismo es como que nuestro cuerpo físicamente interfiere también porque te dan un rifle físico que tienes que llevar y que es real, no es virtual. Y entonces, pues, tienes que llevar también una mochila, entonces es como, vas un poco Robocop con un montón de cosas puestas, pero que al final, bueno, son cómodas, lo que pasa es que te tienes que ir moviendo, entonces es como también mucho ejercicio físico y pues eso, lo que me decía desde menús tampoco hay muchos porque el máster al principio nos da las instrucciones y nos explica todo cómo es el juego y luego ya directamente entramos a matar, como quien dice, vamos, ya entramos directamente y no necesitamos ningún tipo de onboarding ni de menú, no hay nada de interfaz, realmente está el nombre de las armas y poco más de interfaz y luego las animaciones están muy cuidadas cuando te vienen, es que tampoco quiero hacer spoiler, entonces esa es la cosa de dónde me quedo para no hacer spoiler. Bueno, por ejemplo, sin hacerle spoiler a la gente, a mí lo que más me asombró cuando fue que estábamos con las HDK2, un visor muy antiguo, lo primero que me impresionó fue cuando me monté en un ascensor, no sé si me pasó lo mismo. Sí, lo que más me impresiona es eso, el cómo te movías por el sistema y el escenario en sí virtual que creaban, porque hay mucho de plataformas también, hay mucho de que miras por una ventana, por así decirlo, en el techo y ves el espacio también como planetas, entonces está todo muy cuidado, muy iluminado, todo perfecto para que te quedes asombrado con el escenario y el mundo virtual que estás viviendo. Luego había muchos objetos volando que también te hacían la cosa de mira, estoy en el espacio porque está todo, no tiene la física que tiene aquí la gravedad en nuestro planeta Tierra. Lo que pasa es que luego sí que era muy, a mí me faltó esa parte de narrativa y me faltó eso de esto es matar por matar y además tengo munición infinita, vidas infinitas y lo que consiste es matar y llegar al final y matar. ¿Te llegaste a chocar alguna vez con algún compañero? Pues tienen dos sistemas de alarma que uno es ese, el de chocarte con compañeros y el de chocarte con las paredes y Gonzalo sí que probó el acercarse a las paredes y lo que ocurre es que la partida se para directamente, toda la animación que había y todo se para completamente hasta que te quitas. ¿Para todos? Para todos, sí, es como si se congelase todo, como si fuera el poder este de embrujadas que congela y se congela la partida. Pero no veía el mundo real, como diría las cámaras frontales, digo yo, a lo mejor han hecho algo. No tenía pastro. Realmente, o sea, estás totalmente virtual, no tiene pastro ni nada. Vale. Y vamos, por lo menos nosotros no lo pusimos y a ver, en algún momento, pues en momentos de tensión, te pones un poco más nerviosa y sin querer te juntas con algún compañero o cuando a lo mejor te vas a meter en un... A lo mejor para cubrirte, hay momentos en los que te vas a cubrir para que no te den las balas y sin querer tu compañero está en el mismo sitio cubriéndose. Pero te suena una alarma, te sale una interfaz, hay un círculo como diciendo el muñequito que te está juntando al muñequito de tu izquierda y ya dices, ah, pues es que me tengo que separar un poco. Pero generalmente no, porque además como estábamos hablando con los micrófonos también sabíamos más o menos por dónde andábamos. Claro. Pero de todas formas las posiciones suelen coincidir, ¿no? La virtual con la real. Que yo recuerdo cuando estuvimos allí, Oscar, me acuerdo de saludarnos y tocar el hombro al otro, ¿no? Pero tú eras una chica, tú eras una chica, recuerdo, ¿no? No me acuerdo. Aquí los avatares eran robots, no se sabía si era chico o chica. Y lo que pasa es que también no sé cómo será la experiencia cuando eres ocho. Porque puedes hasta ocho jugadores y a lo mejor ahí es un poco más caótico porque tienes más posibilidad de chocarte con el resto. Nosotros como éramos cuatro en la mayoría de escenarios nos dividían de dos en dos. Entonces tenías que estar más pendiente solo de una persona realmente. Luego había veces que sí que estábamos los cuatro pero también nos dividíamos. Unos disparaban en la parte de adelante y otros en las de atrás. Entonces siempre íbamos como un poco de dos en dos en equipo. Tú que después de pasar la experiencia ¿crees que es el futuro de la realidad virtual este tipo de actividades en las que juegas socialmente con gente dentro del mismo espacio? ¿Le ves futuro? Tú has dicho es muy diferente a lo que tengo yo con las Quest. ¿Es tan diferente como para decir aquí está este es el gran nicho que tiene que haber? A ver, para mí lo diferente a ver, realmente a mis amigos yo no les veo porque estoy hablando con ellos con el micrófono y aunque estén ahí físicamente podrían estar en virtual y no cambiaría nada. Lo que a mí sí que me parecía bastante diferente era el no tener la caña y teletransportarte hacia otro sitio sino que tú tenías que ir andando que era real el movimiento que no podías teletransportarte. Entonces, si esta misma experiencia bien pensada la haces imagínate en un parque con un espacio muy grande no echaría nada de menos el tener que juntarnos en un local todos físicamente. Es interesante. ¿Te llegaste a cansar? ¿Te llegaste físicamente? Yo sí. Sí, el rifle a mí me pesaba muchísimo. Ya llegaba un momento y eso que tenía un arma automática porque también podías cambiar y podías estar recargando todo el rato o simplemente darle al trigger y disparar. Pero ya lo tenías que coger con dos manos y además entre que te estás moviendo de un lado para otro salimos un poco sudando cansadillos. Pero bueno, la mochila y todo es cómoda lo que no sé si a lo mejor el local en ese momento no pusieron aire acondicionado y entonces entre que te mueves y que llevas una mochila todo el rato en tu espalda más el rifle más los auriculares tapándote las orejas y el visor en la cara es como que te ha puesto una armadura totalmente. Vamos. Una pregunta en comparación con Quers que es el que tienes tú ¿notaste cuando te pusiste Rever wow qué calidad? Me refiero porque tiene mucha más resolución como sabemos son 2160 por 2160 por ojo esa pregunta del tema de la calidad gráfica y luego también el tema del tracking si hubo cosas que tú estás acostumbrada ¿notaste algo raro cuando te movías o incluso el mando seguramente que el arma o hiciera algo raro también en algún momento? Pues a ver yo cuando me puse las gafas sí que lo vi todo como muy nítido muy saturado también con muchos colores pero no sé si la resolución en concreto que yo noté fue por el tipo de juego o por las gafas en concreto ¿sabes? Tendría que coger las dos gafas con la misma experiencia y probarlas para ver las diferencieras o sea no me sorprendió en concreto nada pero sí que se veía muy bien o sea era una calidad muy buena y luego lo de el tracking yo lo que noté mucho fue algún otro lag cuando había animaciones y en cuanto a tracking no sé si no posicionaba bien dónde estaban mis compañeros o qué es lo que ocurría realmente no lo sé pero cuando mirabas el avatar del resto estaban todo el rato temblando estaban ahí con un tembleque muy extraño entonces no sé si eso sería un problema de tracking de saber dónde está el otro compañero o no el famoso tembleque que hace sudar a Ramón si no por eso te digo que como estás utilizando las dos cámaras frontales pues con el arma no con el arma vamos yo veía el arma cuando me miraba el arma estaba todo perfecto lo único era eso al ver al resto de compañeros se movían ahí como un poco chiquito y Celia desde el punto de vista de diseño cuál sería la aplicación que te gustaría a ti vivir en un cero latency así madre mía así de repente por venirnos arriba así yo que sé no tienes que decirme con pelos y señales el guión pero sí mira a mí me gustaría más de escape room o más de exploración o más de matar o más de simulador de alguna experiencia yo que sé pues como como de void meternos en una pirámide y descubrir más cultural quiero decir yo es que soy un poco gamer hardcore gamer entonces a mí esto de matar sí me gusta lo que pasa es que yo necesito eso tener un porqué de porqué matando matar por matar es que no me llena del todo el venga disparo y ya está y además la puntuación no estaba visible entonces tampoco había o sea había como impetición al final del todo sabíamos la puntuación pero en ese momento era matar por matar y aunque te matasen mil veces o tú matasen mucho más o tal o sea nada nada cambiaba en el juego entonces me hubiera gustado que que lo de o sea que mis logros hicieran algo con el entorno también o que incluso los objetos que había que los pudiera coger que pudiera interactuar con ellos pero era todo muy enfocado a matar y no había nada ni siquiera de cooperativo para rescatarles ahí se quedó un poco corto puede restarle rejugabilidad este tipo de aplicaciones tan vacías quiero decir de matar como dices tú matar 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 ¿volverías a ir? ¿crees que la gente volvería a pasar por la experiencia? yo sí volvería yo volvería para probar otra la de zumbis como las que te gustan yo sí volvería con mis amigos pero porque normalmente con mis amigos la mayoría no tienen gafas o a lo mejor tiene uno o dos entonces está muy guay volver a ver a la gente vivir lo mismo que estás viviendo tú al mismo tiempo y luego salir tomarte una caña y contar qué te ha parecido tal entonces es un momento social más allá de solo de jugar y de probar la experiencia bueno pues hemos dado una vuelta hemos dado una vuelta a Cero Latency ya sabéis viejos conocidos de Real o Virtual viejos conocidos aquí de la ciudad de Madrid gente que apostó desde el principio por la realidad virtual no es nada fácil hacer estas cosas y menos jugársela en sitios tan grandes así que bueno desde aquí ya sabéis que os animamos a todos a ir y del espacio de tu aplicación que has probado en Cero Latency al otro espacio que se llama Cosmos y retomamos que se ha quedado estás por ahí todavía ¿no? sí, sí ya sabéis que este podcast teníamos que terminarlo con una apreciación personal que ha tenido sello Hugo de probar el Cosmos no es una review no es el análisis porque tuvo ¿cuántos minutos tuviste? 15 yo creo que ni 15 yo creo que me tiré más tiempo intentando que no me quitaran el visor de la mano que con el puesto te veo como hacemos cada vez que probamos un visor que intentan vender la realidad virtual intentan vender la aplicación y tú estás intentando hacer la croqueta para ver dónde falla el tracking estás intentando hacerle una foto mientras a las lentes fresnel básicamente 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 eso que describes o sea de hecho el juego era una experiencia muy tipo Bitshaver que según comentaban era muy adictiva incluso más adictiva que Bitshaver que ya me parece mucho decir pero como me debo a los rovianos pues yo no podía estar pendiente del juego estaba pendiente de otro tipo de cosas así pasaba que me estabas matando todo el rato y me decían hombre pero es que tienes que hacer esto y no lo estás haciendo digo hombre es que estoy mirando la oclusión de los mandos a ver qué pasa quita hombre quita y déjalo pero en definitiva la verdad que es lo que os digo hasta que no tengamos el visor hubiera pagado muchísimo por tener el visor con tu aplicación Oscar ya sabes con el Robtest si es curioso que nadie la está usando nadie la está usando bueno se la pasaremos nosotros bueno hablaron hablaron de ella en la fiesta XR yo oí por ahí comentarios algo se escuchaba entre bastidores pero yo hubiera dado muchísimo por estar ahí esos 10 minutitos que estuve con el visor pues a verlos está la aplicación que hizo Oscar porque ahí sí que podíamos ver de verdad como es el Giler y como es esto todos estos factores que tanto nos gustan a los usuarios de VR y que tanto puede determinar una compra a favor de un visor o otro la verdad que yo tuve una buena experiencia con las Vice Comos o sea lo primero que tenemos que saber es que es un visor premium o sea cuando lo tienes a la mano sabes que es un visor que no está hecho en los chinos así de mala manera hablando mal y pronto los materiales elegidos es un plástico pero un plástico que es de calidad cuando lo estás tocando el tacto que tienes se ve que es muy premium y los materiales elegidos pues en este sentido es muy premium y cuando te lo colocas es muy ergonómico es muy cómodo o sea me parece uno de los visores más cómodos que he probado lo que pasa que como os digo en 10 minutos 15 minutos tampoco se pueden sacar unas conclusiones muy bestias en ese sentido controladores igual o sea son muy grandes son muy grandes pero no me parece que sea un problema que sean grandes de hecho tenía la misma sensación que tenía con el visor me parecen unos controladores que son cómodos en las manos que son agradables de coger más allá de que luego el diseño que tengan pues me parece un poco abominable ese diseño tribalero que tienen pero cuando estás jugando con ellos o cuando estás inmerso en una experiencia la verdad que sientas muy bien en la mano y yo la verdad que no tuve unos problemas de tracking que si parece ser que tuvieron mucha gente más allá de pues lo que os digo típicas oclusiones que nos decía el responsable del staff de allí del stand que era por la iluminación no me creo imaginar cómo será ese tracking en una habitación como la que puedo tener yo en mi casa si estamos probando este visor en un sitio que en teoría está preparado para que todo vaya correctamente y que no falle con un juego que está hecho para que la gente disfrute del juego y vea las bondades del visor tenga yo este tipo de problemas pues no me quiero imaginar el problema que podría tener un usuario medio cuando tenga este visor en su casa hay gente que sí que es verdad que se está quejando incluso ha habido analistas no sé si fue Road to VR que dijo no puedo sacar la review hasta que esto se arregle y luego desde no te puedo decir que haya leído algo que no la ponga a parir o sea es un visor que está aunando a todo el mundo que la aprueba ya analíticamente a decir pero esto que es pero esto que es a estas alturas de la vida no pero esto que es despectivamente diciendo esto no vale para nada sino ahora teniendo en el mercado RIF S tú si tuvieras en el mercado o sea si tuvieras que comprarte unas gafas ahora mismo y sé que la pregunta es complicada para los 10 minutos que lo has probado pero y esta pregunta la extrapolo también para Celia y para Ramón ¿es visor el Cosmos ahora mismo un visor a tener en cuenta por rango de precio y rango de calidad? El precio que tienen me parece elevado si el precio no fuera un factor determinante como comentaba alguien en el foro en Ralo Virtual pues seguramente me decantaría por lo poco que he probado por las Cosmos me parece un visor muy cómodo me parece una evolución de lo que es la Vice Pro que ya me parece un visor como mínimo de notable y tengo además una experiencia contrastada en este sentido porque estuve como 50 minutos cacharreando Vice Pro previamente de probar Vice Combo porque estuve jugando al simulador de nuestro amiguete que tiene allí un cop kit F1 espectacular y me tiré como 50 minutos el rato que estuvo el hombre comiendo que me dijo me cuidas me cuidas el cacharro digo vale vale te voy a bajar todos los tiempos que puedas y me tuve ahí con R Factor 2 creo que era dando vueltas sin parar y después de salir de ahí me fui directo a Cosmos o sea que tenía digamos muy presente lo que veía en Vice Pro y luego lo que pude comparar con Cosmos Celia tú que tienes Cosmos o sea perdona que tienes Quest que necesitarías que necesitarías de un visor para comprártelo de PC Cosmos no tiene tampoco el cable o todavía no va a tener la posibilidad de perdón el cable de salir de stand alone de cogértelo y llevártelo fuera es que solo que me falta primero el PC entonces si tengo que invertir en un PC más las Cosmos pues no sé me arruino vamos entonces pues o sea viendo el precio que tienen si al final el cambio no es tan grande pues iría entre dos muy parecidas cogería la barata ¿verdad? ¿y tú Ramón que tienes las todavía andas con las Lenovo Explorer el salto a soy muy peculiar como sabéis y yo siempre valoro lo primero la ergonomía porque al final quiero estar jugando a gusto no quiero tener ahí un peso o algo que moleste y que al final me tira para atrás el meterme en realidad virtual entonces pues si de verdad Cosmos es como dices ellos tan cómodo porque claro cada uno tiene su cara su rasgo especial o sea quiero decir características entonces pues tengo muchas ganas de probarlo por lo que hice pero claro me frena mucho ese precio me frena que son 800 euros es que se han ido mucho teniendo en cuenta que Riff S son 449 y tampoco son tantas las diferencias a priori ¿no? no estamos hablando de 1280 por 1440 en la Riff S 1440 por 1700 en Cosmos son solo 100 píxeles más en vertical que los que tiene las Quest las que tiene Index las que tiene Vice Pro o sea que que no sé yo es que se me se me está haciendo muy difícil de justificar y después de leer lo que estamos leyendo tengo unas ganas horrorosas de tener en las manos pero ostris es que es es que es complicado de justificar cómo puede llegar tan tarde yo creo que la balanza la balanza en este sentido más allá del precio que es un factor determinante yo creo que es más determinante a la hora de de adquirir un visor a no ser que que seas una persona que quiere lo último de lo último y le dé un poquito más igual este apartado ¿no? pero digamos que para los usuarios es un factor muy determinante ¿no? el precio que valga un visor o otro más allá de eso lo que tiene Oculus en este sentido es el ecosistema ¿no? que se está creando ¿no? en ese sentido creo que la balanza si se inclinaría en el al lado de de Oculus ¿no? pero si tú me preguntas a lo que a lo que vamos ¿no? con un visor en la cabeza y con otro visor en la cabeza ¿cuál prefieren? pues yo lo poco que he probado me ha gustado muchísimo o sea me ha parecido una experiencia muy positiva yo me esperaba una experiencia peor ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta que había gente experta por allí que la había probado previamente y estaban diciendo cosas que yo desde luego no 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 las no las sufrí o sea esos problemas que decían yo no los tuve la pregunta es un poco comprometida porque siempre siempre que vienen estas ferias nos damos cuenta también nos ponen en su lugar igual que el año pasado cuando llevamos nosotros Vive Pro toda la cola de gente de muchachada de gamers de padres ni Dios sabía diferenciar un Vive de Vive Pro ¿había cola? ¿había cola para o sea ¿había expectación por Cosmos? ¿o es un visor que estuvo en un stand para la gente como nosotros locos y desquiciados de esto? yo cuando cuando fui la verdad que no había mucha gente ni mucha expectación es que es a lo que vamos o sea te ibas a la zona de Playstation y veías que estaba todo abarrotado todos los visores estaban ahí todo el mundo esperando para probarlos unas colas kilométricas de mínimo hora, hora y media para probar un visor una experiencia de minutos en cambio te ibas a la zona de Street VR y un stand de HTC mal puesto con un póster ahí en grande de HTC y que decías aquí esta es la compañía HTC esto es lo que viene a enseñarme no me crea no me crea entusiasmo probar este producto sí que además estaba al lado de otros que o sea no destacaba sobre el resto que a lo mejor eran desarrolladores indies o tipo de empresas pequeñitas que dices como puede ser HTC que no destaque sobre el resto y el mismo tipo de stand y el mismo tamaño de stand eso ya lo hemos sufrido nosotros con HTC y desde aquí es una crítica constructiva si queréis venderla a VR tenéis que venderla como lo hace Sony a mí no me vale llegar a la Gamescom como fuimos el año pasado y encontrar el puesto de HTC no era de HTC era de ¿cómo se llamaba la empresa? ¿te acuerdas Ramón? MediaMark 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 no me toquen la nariz en MediaMark un puesto con dos cajas negras y lo que íbamos a probar que eran las Vice Pro así no así no se puede porque claro al final ¿qué pasa? que quedamos de frikis para arriba mira los cuatro de la VR ahí yo quiero matizar que sí que he visto yo HTC liándola mucho y es en el Mobile World Congress ahí HTC sí que tiene siempre su stand grande y tiene bastantes puestos y todo o sea quiero decir llamando la atención ¿vale? pero eso es business ya bueno no es gaming es business lo sé lo sé y es apartado móvil también ¿no? es el apartado de móvil la división no este año este año en concreto era todo bueno había por ahí algún móvil o algo pero que era todo VR y además a lo mejor es más internacional ¿no? también la Mobile World sí exacto pero es lo que dices que es verdad no había caído que claro estamos hablando de una feria al público general y en Mobile World Congress es que es lo que dices de todo el mundo y profesional y vamos que entrar allí cuesta tela yo no estoy diciendo que sea Sony pero estoy diciendo que si vienes de la Gamescom y montas cuatro cajas mal puestas y te vas a la Games Week de Madrid que sí que es más pequeña pero ya ni cuatro cajas un póster pues chico no me intentes vender un visor de 800 euros también es verdad que por lo menos has venido porque porque Valve ni está ni se la espera sobre todo con la excusa de que este visor está orientado al público ya ¿no? como me estuvo diciendo el responsable de ahí de HTC está un poco más desmarcado del resto de visores de HTC que están más volcados al público profesional bueno o no al sector profesional y se notan las calidades o sea es un visor mucho menos robusto es un visor digamos más vestible ¿no? o sea que te lo pones y queda más chulo puesto en la cabeza que el aparatoso Vive o el Vive Pro pero la reflexión la has dicho tú antes tú te pones unas PSVR le pones Iron Man se te quitan las PSVR y te vas a las tiendas que está al lado a comprártelo tú te pones unas Quest que primero no saben ni lo que es no tienen nada atractivo alrededor y te ponen un juego que vale tú no sales de las Quest diciendo 800 euros voy a empezar a ahorrar ya porque es lo que quiero esa es la diferencia de las Cosmos perdón de las Cosmos las Quest ni las toques es verdad tenemos tantos pero bueno me entendéis nos entendemos entre nosotros que tienes que hacer ese servicio de marketing detrás y que ya puedes traer aquí el mejor visor que nada ojalá en Games Comp que venga ojalá en la próxima Games Week que venga Oculus saque muñecos del Aswar Wars del Storlam un pabellón entero de cosas de experiencias de cosas que te llamen la atención y no que quede para que seamos nosotros los que tengamos que hacer podcast los que tengamos que tener una página como Real o Virtual para contaros este tipo de cosas a ver si os llama la atención y os lo compráis pero bueno eso es algo muy personal me da los honor me da los honor el próximo Games Week la segunda guerra mundial allí un desenmarco de Normandía y la gente pisando arena y sonidos de explosiones y cuando llegas al final de la cola estás ya saturadísimo de la segunda y te ponen el visor y tienes un orgasmo allí agarrado a la pistola ¿sabes? y según sales a ver si va a tener que montarlo Real o Virtual el año que viene yo te digo que si nosotros tuviésemos dinero liamos una tan tan parda tan parda que se creen que estamos de guerra allí de verdad pero bueno seguro que les puedes liar les puedes liar les convences todo todo incluyete que tú ya ya formas parte de la familia no te escaques cuando tenga la camiseta ya te irán insultando cuando vayas la camiseta ya te irán tirando piedras y de todo si es problema de camiseta si es problema de camiseta mañana te matamos dos pero que que es eso que mira cuando vas a Disney World cuando vas a sitios de estos y sales de la atracción con un hype que te mueres ¿a dónde sales? a la tienda a la tienda y sales de la tienda que te has comprado hasta los calzoncillos de Iron Man porque sales con el hype eso es tener visión no te puedes quitar las gafas y que te den una palmadita en la espalda entonces ahí hay una parte de marketing que además los españoles nos vendemos como Dios otra cosa no pero vendernos no es como Dios así que tenemos que tenemos que empezar a menear gente robianos que nos estáis escuchando hemos superado la hora y 40 minutos de podcast ahí lo dejamos chicos forma parte de nuestra comunidad el hablar de la realidad virtual ponérselo a la gente y si os tenéis que disfrazar de Iron Man oye pues es un precio que hay que pagar es así dicho dicho esto yo no sé si se ha quedado alguna pregunta en el tintero lo digo ya por no alargar tanto el podcast podremos hacer más podcast y vienen cada semana estas llanuras del metaverso las cabalgamos juntos en la hora virtual o sea que hay muchas más oportunidades para hablar de todo esto tenéis alguna pregunta que hacerle no sé si Ramón se te ocurre alguna pregunta más para Celia y para Hugo que estuvieron allí no ya yo creo que hemos hablado bastante y como dices ya irá saliendo el tema seguro que otro día saldrá la fecha de salida de Sniper Elite y entonces ellos acordarán wow entonces pues como todo ya iremos desarrollando y bueno y si habéis quedado con ganas que sepáis que tenéis artículos con impresiones en Real Virtual tanto de Iron Man Sniper Vive Cosmos de Zero Lattency hoy estará publicado también que nos estéis escuchando jueves de la visita y nada pues yo creo que ya ya es la hora ¿no? de despedirnos es la hora primero de agradecer a 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 estar allí, y además como han ido la primera vez, van a ir la segunda, porque esto es así, han firmado un contrato, y van a ir a las siguientes y Celia, tienes la puerta abierta del podcast para todo lo que nos quieras contar aunque no tenga que ser una novedad enorme, o sea, si nos quieres contar cosas desde tu punto de vista que siempre viene bien un punto de vista distinto que nosotros somos de realimentarnos mucho en las cosas estás invitadísima para cuando quieras por aquí, por la hora virtual Vale, un placer, muchas gracias Y Robianos que estáis ahí, muchísimas gracias también por escucharnos, tragaros estas palizas que os damos comentaros que tenemos el Patreon, siempre para que, si queréis apoyar lo que hace esta comunidad, estáis viendo que pasa muchísima gente por aquí gente con muchas ganas, vosotros podéis ser uno de los enviados especiales si queréis también pero para eso os tenéis que mojar un poco quien pueda, que es un esfuerzo sabemos el Patreon, pero bueno solo con entrar en la página, solo con escucharnos con vuestros comentarios vuestro feedback y ya estamos muy bien pagados toda la comunidad por mi parte Oscar NOV2001 muchísimas gracias a todos y nos vemos nos escuchamos la semana que viene en otra gran hora larga hora del podcast de la hora virtual de la hora virtual Sí, yo igualmente me despido daros las gracias a todos que este programa es mucho más largo que a todos los que habéis llegado hasta el final y como dices la semana que viene seguro que habrá como siempre sorpresas, novedades y seguiremos aquí otra vez más Yo por mi parte igual nada deciros que el futuro en esto de la VR es prometedor y esperemos que entre todos andemos el camino y como dice Ramón y Oscar nos escuchamos la semana que viene Sí, nos vemos nos vemos en los bares virtuales Venga Que sí Hasta luego Hasta luego chicos Robianos, adiós